Hola, en este vídeo vamos a aprender a hallar la sección áurea de un segmento cualquiera, como el segmento FG que veis en pantalla. En matemáticas, dos números, B y C, están en proporción áurea si se cumple que la proporción entre ellos, es decir, B entre C, es igual a la proporción entre la suma de ellos, el segmento A, con el mayor de estos números, es decir, el segmento B. Sería A entre B igual a B entre C. Esta relación va a ser igual siempre al número irracional fi, que es igual a 1,6180, etc. Pues bien, vamos a aprender a hallar ese punto K que divide el segmento de tal manera de que se cumpla esta relación que estamos hablando. El primer paso va a ser dibujar una perpendicular al segmento por su extremo derecho, por el punto G. La dibujamos hacia arriba, tal y como podéis ver en la pantalla. A continuación, vamos a transportar la medida del segmento, la medida del segmento A, sobre dicha vertical. Para ello, con el compás, hacemos centro en G, ajustamos el radio FG y dibujamos un arco hacia arriba hasta cortar a la vertical dibujada anteriormente, en un punto que nombramos con la letra H. A continuación, vamos a hallar la mediatriz de GH. Para ello, con un radio algo mayor a la mitad de dicho segmento y con centro en G, dibujamos dos arcos a izquierda y derecha del segmento, tal y como podéis ver. El siguiente paso, con este mismo radio y centro en este caso en H, vamos a dibujar otros dos arcos que van a cortar a los anteriores en dos puntos por donde pasará la mediatriz que estamos buscando. Estamos buscando para hallar el punto medio de ese segmento GH. Dibujamos la mediatriz con una regla y donde esa mediatriz corta el segmento, ese punto lo llamamos con la letra I. Pues bien, ese punto I va a ser centro de una circunferencia cuyo diámetro va a ser GH, es decir, con el compás. Vamos a dibujarla, hacemos centro en I, ajustamos el radio IH o IG para que pase por ambos puntos y dibujamos la circunferencia completa. El siguiente paso va a ser unir F con I. Dibujamos el segmento FI y este segmento corta a la circunferencia en un punto importante que llamamos con la letra J. Pues bien, FJ va a ser el segmento B al que se refiere la ecuación. Así que vamos a coger dicho segmento, haciendo centro en F y ajustando el radio FJ y vamos a transportarlo sobre la horizontal, sobre el segmento A. Como veis, dibujamos ese arco hacia abajo obteniendo el punto K. Pues bien, el punto K es el que divide el segmento A de tal manera en que se forman dos segmentos B y C. Estos dos segmentos están en proporción áurea y a su vez A con B también está en proporción áurea, como habíamos comentado al principio del vídeo. Pues esto es todo. Espero que lo hayáis comprendido bien, que os haya resultado útil. Si es así, no te olvides de hacer like, de suscribirte al canal y si nos quieres apoyar, que sepas que lo puedes hacer a través de los Super Thanks de YouTube, haciéndote miembro del canal o bien a través de Patreon. En cualquier caso, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!